As long as you love me, we can be starving, we can be homeless, we can be broke. As long as you love me, I'll be your tech now, I'll be your silver, I'll be your... Hola, Chasti. Hola. Este es Robert. Su música, es que nos inspira mucho por sus canciones y así podemos seguir. Estuvimos desde ayer por la noche, sobre las ocho llegamos. Queremos llegar cuanto antes mejor para poder verlo antes por si acaso pasa por aquí y poder, yo que sé, tener la oportunidad de hacernos una foto con él porque, yo que sé, llevamos cuatro años esperando este momento y es nuestro ídolo, es nuestro sueño y se va a hacer realidad hoy. Cuando estamos mal, yo que sé, nos ponemos su música y es como si entráramos en otro mundo y nos alegramos y no sé, como si todos los problemas no existieran. Otras madres que tienen mucho mérito que vi ayer por aquí que estaban en el suelo durmiendo con sus hijas. Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener la casita móvil, pero si hubiese tenido que estar en el suelo, pues lo habría estado igual. Pero una noche. Baby, baby, oh, like baby, 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 no. Believe the Boy es creer en él y conseguir que es tu ídolo. En cambio, yo solo soy fan y no lo considero mi ídolo, sino un cantante más. Porque tiene talento y se la ha currado, o sea, se ha currado el puesto en el que está. Ella, la perfección nació el 1 de marzo de 1996. ¡Bien! 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 Desde el día 23, para poder verlo en primera fila y hacerles saber que los tíos también existían. Lo que es el fan, eso es de toda la vida y no lo vamos a evitar. Entonces, pues mira, más vale que se desahoguen, por lo menos una vez, porque mi hija ya lo sabe que esta va a ser la primera y la última vez, y la otra ya iremos con más tranquilidad. ¡Bien! 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 ¡Bien!